Muy bien, gracias. Entonces, vamos a empezar con Gabriel. Gabriel, ahí justo lo estoy haciendo. Y ahora bien, la cultura. Y me había fijado que estaba en tu disposición. Entonces, cultura. Ya, está bien. Cultura organizacional. Como filosofía de la empresa tenemos promover el talento humano. En promover el talento humano tenemos, creemos en la capacidad de nuestros trabajadores para cumplir los objetivos de la empresa. Recompensamos el desempeño de un trabajo bien elaborado. Impulsamos el talento de nuestros empleados, apoyando el desenvolvimiento de las habilidades. Y también motivamos a nuestros trabajadores a superarse cada día. Gabriel, Gabriel. Está muy bien elaborada la filosofía. Para todos los demás, es posible que les pida que identifiquen valores y filosofía. No se olviden que filosofía es como ellos han puesto a nuestros trabajadores. Recompensamos el desempeño de trabajo bien elaborado. O sea, hemos dirigido de la empresa hacia los trabajadores. Está muy bien redactado. Vámonos a valores. Está bien. Tenemos valores de la empresa. Como primer valor tenemos la responsabilidad. Y tenemos, cumplimos eficientemente con las tareas asignadas. Y realizamos nuestros servicios de acuerdo al cronograma establecido. Ya. Veamos otro valor. A ver. Otro valor. A ver. Unificar el concepto. Tenemos también el valor de honestidad. Sí, honestidad. Realizamos nuestras actividades de manera transparente. Y reconociendo nuestras virtudes y nuestros errores. Y también entregamos resultados verídicos y confiables. Muy bien. Son valores porque son totalmente inclusivos. ¿Podemos ver entonces ahora artefactos? ¿Con qué valores han tenido artefactos? ¿Con cuáles han identificado como artefactos? Aquí como... Hemos identificado como primer artefacto. Promovemos el talento humano con el artefacto. Espacios de creativos. El cual es... Tenemos un lugar de creativos donde nuestro personal puede desarrollar sus habilidades. El elemento es una sala donde nuestro personal se une y empieza a discutir. ¿Cómo mejorar sus habilidades entre ellos? ¿Con consejos o alguna observación que tienen entre ellos? Perfecto. Sí, es un artefacto. Es un medio para impulsar el valor. Correcto. A ver los otros artefactos en valores. Ya, tenemos también impulsamos el trabajo en equipo. Con artefactos tenemos mesas de trabajo. En significado tenemos disposición de los espacios de trabajo de tal forma que todos se sientan cómodos de aportar ideas y practicar la comunicación fluida entre ellos. Está bien. Vamos más adelante. Aquí tenemos como valor, tenemos la responsabilidad en el artefacto, frases estratégicas con significado. Todos los miembros de la empresa son motivados con frases verbales constantemente. La frase... Una frase que usamos es lo que prometemos lo cumplimos. Está muy bien elaborados los artefactos, Gabriel. Bueno, yo creo que es más que suficiente. Espero que... La pregunta que yo haría es más bien si los demás grupos entendieron los conceptos de cultura. Porque esa sí puede ser una pregunta importante. Puede que esté redactado dentro del mismo caso los valores y cultura. Les voy a pedir que identifiquen cuáles son valores, cultura y qué artefactos tienen. O que ustedes mismos propongan un artefacto. Está bien cultura, Gabriel. Muy bien hecha realmente. Vamos con un mapa de procesos. Ya. Aquí está el mapa de procesos. Ya. ¿Le explico el mapa o vamos directo a un proceso? Sí, sí, explica, por favor. Me explica el tema. Como proceso estratégico tenemos el proceso de dirección, el que está a cargo de mi compañera Valeria Artuño. También tenemos en el proceso de la cadena de valor, tenemos como primer proceso la elaboración de la propuesta. Seguido por el siguiente proceso de diseño de tácticas. Y seguido por el siguiente proceso de puesta en marcha. Bien. En los procesos de apoyo tenemos como tres procesos de apoyo. Como un proceso de apoyo sería control de calidad, otro proceso de apoyo sería finanzas y otro proceso de apoyo sería recursos humanos. Muy bien. Estamos bien. Ahora lo que me gustaría ver contigo, Gabriel, es tu proceso. ¿Cómo es el cliente proveedor de finanzas? Aquí está. Finanzas. ¿Cómo es el cliente proveedor? Aquí está. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes son tus clientes? Como proveedores del proceso de finanzas tenemos a la elaboración de la propuesta, diseño de tácticas y acciones, puesta en marcha y también el proceso de dirección. ¿En qué sentido son tus proveedores? Ya, porque el proveedor de la elaboración de la propuesta me provee de las especificaciones que requiere nuestro cliente externo para poder elaborar un presupuesto que más o menos se acerque a los de ART para poder realizar nuestros servicios. Diseño de tácticas y acciones. Diseño de tácticas y acciones me provee de los datos de todo lo que ha gastado para elaborar nuestro servicio. Puesta en marcha, puesta en marcha, puesta en marcha me provee de modificaciones de último momento que el cliente ha adquirido. Porque a veces el cliente requiere de un provisto de modificaciones durante el servicio y nosotros estamos obligados a hacerse. Por eso, puesta en marcha me tiene que proveer de eso, de esas modificaciones de último momento y yo tengo que volver a ajustar el presupuesto o volver a dar incluso más dinero si es necesario. Y dirección me provee del presupuesto para poder departir a los demás procesos para que pueda elaborar sus actividades. A ver, si bien tu razonamiento parece lógico, estamos trabajando más con un análisis funcional que un análisis de proceso. Esto sí tienen que modificar. El razonamiento está bien, pero lo han tomado desde el punto de vista funcional. ¿Qué quiere decir al punto de vista funcional? Donde más me voy a ir ahorita. ¿En qué sentido dirección provee recursos? No entiendo. En el proceso de dirección está autorizado a desembolsar todo el recurso para una activación. Recuerden que nuestra empresa se especializa en realizar activaciones face to face y para esas activaciones se requiere un presupuesto para realizar una. y dirección nos tiene que desembolsar una cantidad de dinero para esa activación y finanzas tiene que administrar. Perdón, pero ¿quién administra el recurso financiero? ¿Dirección o tú? Yo. Entonces, o sea, no importa que el gerente sea el que active los desembolsos, está haciendo el proceso de finanzas. Ah, ya está bien. ¿Entendió? Sí, me entiendo. Porque en todo lo que me has puesto acá hay una cierta confusión con ciertos fungos de información. Porque a mí lo que me interesa es saber cómo finanzas capta los recursos financieros. Y tú tendrías que saber de dónde captas. Y una de las cosas que debes captar y debes ser tu principal proveedor es quién hace la venta. Y aquí no hay ningún proceso que esté haciendo la venta. En el servicio. ¿Por qué? Porque han centralizado funcionalmente. Escúchame esto bien. Centralizaron funcionalmente que es dirección. No es correcto. Eso puede ser en un organigrama funcional. Y para hacer, digamos, un análisis de información, es muy útil. Pero no es el criterio que nosotros tomamos acá. Hacemos aquí el criterio de proceso. O sea, quien capta los recursos financieros es el proceso de finanzas. Independientemente de quién lo haga. A ver, entonces, alguien le tiene que proveer los recursos. En este caso tiene que ser un proceso que es el que está en contacto con el cobro del cliente. ¿Sí? Y alguien, también tienen que gestionar los recursos externos. Porque, ¿qué pasa si requieres plata de otro lado? ¿Quién gestiona? Como ustedes, aunque lo haga dirección. Como ustedes, quienes gestionan con un banco o con alguien. Y aunque, digamos, en ese momento el gerente esté actuando como proceso de finanzas. ¿Ya? Entonces, la gestión de recursos, la captación constante de recursos a través de los ingresos por el servicio, es corresponder prácticamente a ustedes. ¿Sí? Sí. Después, no hay proveedores de cambios de presupuesto, nada. Posiblemente, ahí también tenemos que ver si no estamos funcionalizando. Porque quién debería ser dueño de su propio presupuesto es elaboración de propuestas y todo. Entonces, lo que tienen que cuidar es manejar, digamos, un presupuesto de desembolsos y de asignación de acuerdo a lo que han previsto para el proceso. Entonces, vamos a poner, ¿existe o función con el enfoque funcional? Ejemplo, dirección, provee recursos. Veamos tu misión. Gracias por las observaciones, Ejemplo. Vamos a mejorar. Sí, tienen que revisar eso. A ver. Aquí tenemos, en el que, tenemos análisis sobre el financiamiento de las activaciones, elaboración de informe y elaboración de los presupuestos de las activaciones. ¿Para qué? Para administrar adecuadamente los recursos económicos de la empresa, lograr la rentabilidad que espera el propietario y garantizar los recursos económicos para las activaciones. Como misión del proceso tenemos, administrar los recursos económicos, elaborar informes y diseñar los presupuestos para que la empresa pueda alcanzar la rentabilidad esperada y pueda realizar las activaciones sin ningún inconveniente y así pueda seguir ofreciendo un servicio de calidad a sus clientes. Acá también existe el mismo problema. Fíjate que en el para qué me dices que quieres alcanzar la rentabilidad esperada del propietario. Eso lo hace dirección. ¿Tú para qué lo haces? Seguramente para lograr lo que dirección pide. Ah, sí. Entonces, por eso es importante el enfoque cliente-provedor porque tienes que saber quién es tu proceso de cliente. En el caso de dirección, normalmente lo que dirección requiere son los estados financieros para tomar decisiones. Eso requiere dirección. Y por el otro lado, ¿qué requieren los demás procesos? Obviamente que haya capital de operación, capital de trabajo para poder hacer las cosas. Esos son tus principales clientes. ¿Sí? Esto lo tienen que mejorar. Vámonos de nuevo a mapas-procesos. Eso era un segundo proceso. Pues mucho cuidado en estos elementos del enfoque cliente-provedor. Pregunta de examen. Y pregunta de examen también es posiblemente la visión. Pero puede ser un qué o un para qué. Lo que pasa es que el examen también tiene que estar cronometrado en hora y 15 minutos. Pues muchas veces no son todas estas preguntas, pero estoy dando la batería de preguntas que puede haber. ¿Sí? Ya. A ver, veamos dirección, Valeria Ortuño. Muy buenos días, Ejecutor. Buen día, Valeria. Bueno, en el enfoque del proceso de dirección, tenemos como proveedor a básicamente todos los procesos de la empresa, puesto que ellos se encargan de entregar el informe a esa dirección. Y además, dirección es una parte importante que debe estar constantemente actualizada del entorno político, económico y social para poder tomar las decisiones debidas. Así que un proveedor también sería el medio externo. Y, bueno, también tenemos sugerencias y reclamos internos que sería una entrada de los procesos que tenemos. El proceso que hace dirección sería el análisis de información, planificación de estrategias, coordinación y control de los procesos, la búsqueda de nuevos clientes y la toma de decisiones. Y lo que saldría de dirección serían los planes de trabajo para cada proceso, informes de rendimiento. El informe de rendimiento sería más o menos direccionado al propietario, que es mi cliente final, y estrategias de mejora y acciones correctivas. Muy bien. Veamos tu qué y para qué. El enfoque, aparentemente, está bien. Está bien. El qué es liderar, controlar, tomar decisiones y coordinar a los procesos de la empresa. ¿Para qué? Para garantizar las expectativas de rentabilidad del propietario y el crecimiento de nuestra empresa. Entonces, la misión sería liderar, tomar decisiones, coordinar y controlar los diferentes procesos de la empresa para garantizar el crecimiento de la empresa y las expectativas de rentabilidad del dueño. Ok. En base a esta misión, no se olviden que tiene que ser coherente la misión con los factores críticos. ¿Qué factores críticos se has identificado? Claro. Los factores críticos que tengo es, primero, como dije que tengo que responder al propietario, tenemos las expectativas del propietario. Tengo que controlar y coordinar los procesos. Bueno, nuestro factor crítico es el control de procesos. También velar por el crecimiento de la empresa. Y, finalmente, el desempeño de dirección, que sería medir su eficiencia, ¿no? Ya. Ya, está muy bien. Como factores críticos, también está correcto. Hay una sola sugerencia que podrían introducir todos los grupos. Ya sabiendo cómo se calcula la productividad de la empresa, es que es una productividad, por ejemplo, un indicador para medir la productividad de los procesos. Que está midiendo tanto la eficiencia y eficacia de cada proceso. Y es un control que debía hacer la empresa, la dirección, si es aceptable, es limitado o aceptable. Entonces, eso tendrías que revisar si lo incluyes en control de procesos, por ejemplo. No, ya. Sí, está bien. La productividad de los procesos es un buen indicador de... que une todo lo que es la eficacia y eficiencia de cada proceso. Claro. Muy bien. Entonces, eso deberíamos revisar. Muy bien. Vamos entonces, ahora, gracias, Valery. Vamos de nuevo a mapa de procesos. Entonces, ahora vamos a ver el proyecto, Nelsi Morales, elaboración de la propuesta. Buen día, Inge. ¿Se me escucha, no? Sí, se te escucha. Elaboración de la propuesta, por favor. Sí. No, ya, esta parte ya la hemos evaluado nosotros dos. En uno de ellos, esto también tiene que revisar todo, si bien dirección está bien. Revisen bien sus enfoques cliente-proveedor, lo que es la confusión funcional. Porque cuando observamos en un proceso es para todos los demás procesos. Ahora vamos a ver contigo desde factores críticos. Entonces, este proceso es elaboración, ¿no? Sí, elaboración de la propuesta. Como factores críticos, tenemos la satisfacción del cliente en el enfoque proveedor-cliente. Ahí especificamos que nuestro cliente sería diseño de tácticas. Como otro factor crítico, tenemos la planificación de la propuesta. Y como otro factor crítico, tenemos el desempeño del diseño de la propuesta. Y como último, tenemos la eficiencia del proceso. Y como indicadores en satisfacción del cliente, tenemos... Vamos a ver justamente el sistema de control. Está bien, Niki. Veamos el sistema de control cumplimiento de los requerimientos. Como el indicador es cumplimiento... Quisimos calcular el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos. Como objetivo de control, tenemos el verificar el cumplimiento de los requerimientos para cumplir las exigencias del cliente. Como objeto, tenemos el porcentaje de propuestas como cumplimiento de los requerimientos. Sería igual a propuestas con requerimientos satisfechos sobre propuestas totales por 100. En el detector, tenemos el qué como propuestas con requerimientos satisfechos y las propuestas totales. En el detector, tenemos la lista de requerimientos, donde se van a anotar todos los requerimientos que nuestros clientes van a desear. Y el cuándo sería la frecuencia mensualmente y a quién vamos a... Y quién nos provee esto. Entonces tenemos diseño de tácticas y elaboración de propuestas. Ya, en el detector, el donde del... No debe ser la misma fuente de lista, ¿no? Porque ahí te lo provee, diseño de tácticas bajo otro registro. Ah, sí, 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 sí. Sí, tiene razón. Sí, sí, esa es. La información, eso es lo que tiene... Digamos que esto yo ponga como ejemplo, como parte del examen. Entonces, que ustedes evalúan y el objetivo está correcto. Y ahí en el donde, entonces, cuidado que me digan, debería ser esto. No, solamente es no... O sea, no es la fuente correcta de información. Estamos repitiendo la propuesta total. Y si quién es el diseño de prácticas, de hecho, no es esa misma fuente. Sí, sí. O en caso, el error, digamos, que se equivoque. En vez de darme una fuente, damos un lugar. Es mucho más fácil de responder. No, bueno, es un lugar y no una fuente de información. O sea, exactamente, eso es lo que tienen que responder. El resto, no. Cuidado que estén sugiriendo cómo debería ser el sistema de control. Ustedes no conocen todo el sistema ni la empresa como para hacer eso. La excepción que, digamos, les dé datos y les diga, sugiera cuál sería o proponga un activador. Eso es otra cosa. Ya, pero yo les voy a decir, solamente limitarse a evaluar, como ustedes dicen. Fuente de información del numerador. Ya, el comparador es para el porcentaje de cumplimiento de requerimientos. Dijimos que sería mayor o igual a 80% aceptable y entre 70 y 80% limitado. Y no aceptable sería menor a 70%. Ya, está muy bien. Como activador tenemos en limitado analizar las causas por las cuales no se cumplen con los requerimientos del cliente. Y como no aceptable tenemos analizar y reunir las causas que hacen que las propuestas no cumplan los requerimientos del cliente. No entendí nada. ¿Me parece que limitado y no aceptable son lo mismo? Sí. Es más, cuidado con eso. Cuando revisen esto, vean, si no hay una graduación de sistemática estamos en lo mismo. Porque la otra cosa que podría ser y que no estaría bien, esto, atentos todos los gustos, que en el limitado me está analizando solo de una propuesta y al hacer eso estamos volviendo a lo operativo. Porque más o menos me va a entender que en el no aceptable evaluar de todas las propuestas y en el limitado solo de la propuesta que salió. Cuidado porque estamos evaluando todas, no una por una. Porque si evaluamos una por una sería un problema que sería un objeto como un objeto que está midiendo la operatividad del proceso, no el proceso en sí, no la parte táctica del proceso. Sí, está bien. Entonces, no hay diferencia entre el limitado y el no aceptable. Hay que darle un grado diferente de la sistemática del ámbito. Sí. Podría ser una reunión táctica, por ejemplo, para ver qué es lo que está pasando. ¿Me ves? En el no aceptable no bien. Ok. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, este es el sistema de control. Veamos. Evaluación del proceso. Evaluación de todo el proceso, por favor. Tu compañera, por favor. Sí, Claudina. Sí, Claudina. Claudina Pacheco. Sí. Evaluación del proceso. Ya hemos evaluado un sistema de control en forma muestra. Ahora, Claudina, evalúas todo el proceso. Esto mismo que estamos haciendo es exactamente las preguntas de examen. ¿Sí? Evaluación del proceso. Entonces, ya vamos a tener seguramente así, como está el proceso de audio. Y le vamos a pedir, digamos, solamente va a faltar el indicador que tenías que tú concluir. Y sobre esa conclusión venía desde acá. Tomas una decisión sobre el factor crítico. Y a veces, para hacerlo simple, el factor crítico está asociado a un solo indicador, que es el que define el que estás calculando. Y, bueno, tenemos este dato. Atrás, atrás, por favor. ¿Dónde estabas? Estaba bien. Gabriel. ¿Dónde estaba Claudina? No, no, no. ¿Dónde estábamos hace un ratito? Gabriel. ¿Dónde estaba la evaluación de los factores? Bueno. Ahí. Correcto. Entonces, han decidido, tienen un limitado en planificación de la propuesta. Han tomado una decisión que se vuelve limitado. Y han tomado la decisión que también es limitado, la eficiencia del proceso. El limitado de planificación de la propuesta, ¿qué se debe, Claudina? Porque dice ahí el proceso 3, ¿qué es el proceso 3 y cuál es la causa? En sí, cuando entregamos informes, o sea, nuestro proceso es elaborado a partir de los requerimientos del cliente entrante para entregar el siguiente proceso, elaboramos informes, informes que donde detallamos las necesidades que quiere el cliente que nos está contratando. Para ellos, elaboramos un informe muy detallado, en el cual el Tácticas nos tiene que aceptar porque ellos son los que en sí nos brindan requerimientos también, que donde en el informe debemos detallar adecuadamente esos datos. Y así continuamos con. ¿Pero esa es la causa? ¿Por qué yo estoy viendo que el problema es el tiempo? No, informes aceptados. Informes aceptados, pero yo veo un no aceptable en tiempo de anticipación. También, claro, el tiempo también ahí incluye porque hay informes que en algunos casos no entregamos a la hora. Por tanto, en ese caso, incluye también con informes rechazados, ¿no? Porque ya que si no cumplimos con el tiempo establecido que anteriormente se ha fijado en el cronograma, entonces ya es como una pérdida para la empresa. Y también para que los siguientes procesos no puedan avanzar. Claudina, aquí tenemos que ser muy claros, sobre todo hay que priorizar lo no aceptable. Aunque hayamos concluido como limitado, hay que priorizar lo no aceptable. Entonces, muy claros en el análisis, porque si no, esto se nos cae. Lo mismo en una conclusión de examen, ¿sí? Y me salió no aceptable y limitado. Y concluyo como limitado, lo primero que tengo que agradecer es la causa del no aceptable. ¿Sí? Veamos la evaluación del proceso. Como productividad, el proceso nos salió el 75% y la deficiencia el 25%. ¿Conclusión? La productividad del proceso, que en este caso es la elaboración de la propuesta, es del 25% y su deficiencia del 25%. En nuestro caso, con los parámetros de la empresa, el proceso nos sale que es aceptable. Y la deficiencia está compuesta por el 50%, que es el proceso de diseño de tácticas, y un 50% por el mismo proceso. Que es limitado. Mírate, Claudina, que no queda claro el análisis de causa. Vamos a ver, entonces, ahora, cuidado, porque a mí me han dicho que no les entregaría a tiempo, que eso del otro. Pero, sin embargo, parece que el problema en realidad es diseño de tácticas, por lo que estoy viendo acá, que es el causante de la deficiencia. Entonces, cuidado en el enfoque. Ahí parece una inconsistencia. Veamos el análisis de debilidades, análisis de proceso. En cuanto a las debilidades que hemos encontrado, en función de los factores críticos y los cálculos que se han hecho, tenemos la planificación de la propuesta, que es una debilidad. La causa es el incumplimiento del tiempo establecido de la entrega de la propuesta. En ese caso, que no cumplimos, en algunos casos, con el cronograma, ¿no? Y una consecuencia serían propuestas retrasadas. Ya. Y las fortalezas que tenemos es la satisfacción del cliente, la causa, propuestas bien definidas y, como consecuencia, cumplimiento total de los requerimientos del cliente. Y otra fortaleza es el desempeño del diseño de la propuesta, causa que nuestro proceso siempre está en organización en cuanto a la elaboración de la propuesta, en cuanto a la planificación de la propuesta. Y como consecuencia, tenemos propuestas elaboradas a tiempo. Ya. A ver, un ratito ahí, Claudina. Aquí hay un error de pensamiento sistémico y eso es lo que yo hago en los exámenes. ¿Cuál es el problema que se ve en debilidades? ¿Alguien lo puede identificar? De los otros grupos, por supuesto, no del mismo. Para empezar, la causa y la consecuencia, Claudina, es lo mismo. La consecuencia debe estar en función del año que ha iniciado. Propuestas retrasadas es lo mismo que incumplimiento de tiempo. Me han hecho un sinónimo a la consecuencia. ¿Nadie? ¿Nadie se anima después de que ya les he dado las pautas de hace un ratito? ¿Nadie se anima después de que ya les he dado las pautas de hace un ratito 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 de hace un ratito? ¿Vamos atrás? ¿Una atrás? Diseño de tácticas. De hecho, la composición de la deficiencia está basada en diseño de tácticas, que es el siguiente proceso, ¿verdad? Sí. Es el siguiente proceso. Vamos a la conclusión, perdón. A la conclusión. Siguiente, Gabriel, por favor. Fíjense que dice que el 50% se debe a diseño de tácticas y 50% al mismo proceso. De hecho, el 50% al mismo proceso se refiere a la eficiencia del proceso. Eso es obvio. Porque nadie más es el dueño de manejar solamente el presupuesto. Pero fíjense que el otro 50% se debe al diseño de tácticas. Entonces, la causa de la deficiencia es diseño de tácticas. Ahora veamos el análisis del proceso. La causa dice incumplimiento del tiempo establecido de la entrega a la propuesta. O sea, la causa es en realidad el propio proceso, no diseño de tácticas. Otra cosa sería que el diseño de tácticas, por decir algo, interfiere en la entrega de la propuesta o algún elemento que el diseño de tácticas esté generando la debilidad de planificación de la propuesta. Por la causa escrita no es así. Entonces, aquí hay una inconsistencia en determinar la causa del proceso porque no es diseño de prácticas. Es a quien le estamos generando más bien deficiencia al incumplir en el tiempo establecido de entrega. ¿Ya? Esto para todos los grupos. Entonces, ahí está identificado mal la causa de la no aceptabilidad. ¿Sí? Por eso era muy importante. A ver, vamos a no aceptable. Vamos más atrás. Claro, ahí está el tiempo de anticipación de la elaboración. O sea, posiblemente no puede ser la causa en el siguiente proceso. Hay que analizar por qué te atrasas. Pero aparentemente no es ese. ¿Sí? Pero ahora vamos a la siguiente incoherencia sistémica que también evalúa en el examen. Vamos a la siguiente. Vamos a la conclusión de evaluación del proceso. La siguiente, la siguiente, Gabriela, donde ya están las conclusiones. ¿Alguien encuentra otra incoherencia total? Gana dos puntos. Analizamos debilidades y fortalezas y vamos a encontrar otra incoherencia. ¿Alguien? ¿Alguien? Eliana. Eliana. Adelante. Bueno, a ver, hay una contradicción entre la fortaleza y la fortaleza 2 y la debilidad. Propuestas retrasadas y propuestas elaboradas a tiempo. Correcto. Ganan ahí dos puntos. Por supuesto, porque en uno digo que elaboro a tiempo y en otro digo que tengo incumplimiento. Entonces es medio raro que sea una fortaleza. Además que estoy priorizando cuando en realidad no logro entregar a tiempo. ¿No ven? Entonces, el análisis ahí tampoco está bien. ¿Está bien, Claudia? ¿Claudina, perdón? Sí. Sí. Para revisar. No es consistente ahorita. Y eso puede repercutir a este diagnóstico. Por favor, cuidado, que me arrastren estos problemas para la segunda parte. Tienen que revisar muy conciencialmente todo el grupo. Bueno, vámonos de nuevo a mapa de procesos. Veamos. Puesta en marcha, puesta en marcha activación. Empezamos por la, ay, me digo, Cecilia Lina. Buenos días, ingeniero. Buen día, Cecilia. ¿El proceso qué se llama? Perdón, me vuelvo a desrepetir. El proceso se llama puesta en marcha. Puesta en marcha. Ya, tu enfoque cliente. Ah, no, está bien, desde aquí. Vamos. Me comentas tus factores críticos. Bueno, nuestros factores críticos son cinco. Bueno, la puesta en marcha se trata de ya el trabajo de campo, ¿no? De llevar a cabo las acciones planificadas. Entonces, nuestros factores críticos son el cumplimiento del cronograma, las expectativas del cliente, las expectativas de la sociedad, los imprevistos durante la puesta en marcha y la eficiencia del proceso. ¿Podemos ir un ratito a la misión? Quiero ver las expectativas de la sociedad. A la misión, no, 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 del proceso. A la misión del sistema. A ver, no sé, aquí no se ha cuidado de la misión. Falta de permisión de la empresa. Le estás hablando del tema de la sociedad. La sociedad está más que todo enfocada en la ética profesional en el manejo del contenido. A ver, veamos la propuesta. ¿Una atrás? ¿La puesta de valor? Ok, ya, está muy bien. Entonces, vamos a otros factores críticos. Evaluemos justamente ese factor. Muy bien que he incluido a la sociedad. Cuidado a los demás grupos. Cualquier propuesta de valor a las partes interesadas debe estar incluida en alguno de los procesos. Bueno, en ese factor crítico, tenemos dos indicadores que son el alcance en la sociedad y la insatisfacción de la sociedad. A ver, veamos insatisfacción de la sociedad. Bueno, como objetivo de este indicador, tenemos controlar el porcentaje de reclamos por parte de la sociedad para poder cumplir con sus expectativas. El objeto es reclamos, número de reclamos sobre el alcance logrado. En el detector tenemos el qué, las variables que son el número de reclamos y el alcance logrado. El dónde, que son los reclamos y sacan del informe de la propuesta. Bueno, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, vamos a ver. Este es el indicador. Porcentaje de insatisfacción. Sí. ¿Usted? Bueno, continuando. Un ratito. Un ratito. Perdón. ¿Cómo mides el objeto? A ver, aquí dice el número de reclamos. Digamos que la sociedad reclamó cinco veces. No entiendo ni cómo reclama la sociedad. Ya, reclamó cinco, cinco, hubo cinco reclamos de la sociedad. Ya, a ver, está. Un reclamo sobre el alcance logrado. No, no estoy entendiendo. Es decir, estoy mezclando reclamos con qué. Los reclamos son cinco, 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 seisenta y ocho. El alcance se refiere más que todo a las personas, a cuántas personas llegamos haciendo la activación. Es un estimado, se podría decir. Y ya, o sea, el alcance es la cantidad de personas que ustedes hacen encuestas. No encuestas, sino en la activación, digamos, si estamos repartiendo afiches, medimos a cuántas personas hemos repartido, o en el sampling, a cuántas hemos hecho probar, o cuántas personas han participado de nuestra activación. El número de personas que participaron. Sí. Y los reclamos, ¿cómo llegan? Los reclamos podrían llegar de una persona de la sociedad cualquiera hacia, por ejemplo, hacia nuestro personal eventual, que es el que se encuentra en contacto directo. Ya. ¿Y eso cómo lo registran? A ver, vamos de nuevo al detector. ¿Lo registramos en un informe de resultados de la activación? Ya. Lo que está mal es el quién, ¿no? ¿Quién tiene que manejar los resultados de dirección? Ahí parece muy funcionar. Les voy a poner ahí, revisar en el detector. El detector. Revisar. ¿El quién? Aparente, 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 enfoque funcional. Ahí hay un pequeño problema de ir enfocando dentro de lo que son sus funciones, no son los procesos. Ya. Y tu limitado está en el 1%. Ya, el resto está bien. Vamos entonces ahora a factores. A evaluación de factores. A la evaluación. ¿Tu compañera? ¿Quién es? Isabela. Bueno, ingeniero, ¿se me escucha bien? Pues, se te escucha bien. Isabela Murguía, ¿no? Sí. Ya. Listo, Isabela. Contanos la evaluación. Ya, bueno, ingeniero. Las que te han salido limitadas. Me preocupa un poco el sesgo al limitado. Eso va a llevar a una muy supersticial diagnóstica. Sí, sí, ingeniero. Aquí también, aclararle, como le corrigió a mi compañera Claudina, de igual manera, se utilizó en el último factor, eficiencia del proceso. Se anató lo que fue como limitado, siendo así que tenía un aceptable, de igual manera. Pero eso fue por un análisis interno. Está bien, está bien. O sea, la decisión no está mal. Ok. La observación de Claudina es el análisis de causa. Ok. Ella está bien, ingeniero. Porque igual, como existía el no aceptable, se son análisis. Ok. La decisión que ustedes toman es respetada. Lo que no está bien es la causa. Ya, 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 ya. Lo está bien. Eso es lo que vamos a verificar. Acá me dices que el problema normalmente lo genera el proceso 3. Este es tácticas. Sí. Sí, ingeniero. ¿En qué sentido son las expectativas de la sociedad? ¿Cuál es el problema que han detectado en tácticas? Bueno, en realidad, en diseño de tácticas, ellos son los que deberían entregarnos lo que es un informe para la activación, con actividades, procedimientos, etcétera. Y puede que en algún momento, en alguna parte de este informe, no nos expliquen tan bien cómo interactuar con la sociedad o cómo sea en realidad en la puesta en marcha es donde se ve cómo la sociedad reacciona ante las actividades. Entonces, puede que haya una incoherencia o algún malestar en la sociedad. No sé, ¿por qué no hemos manejado bien lo que son los residuos? ¿Por qué no hemos explicado bien lo que es la información, etcétera? Porque a veces se confunden nuestros personales eventuales con la transmisión de la información. Y esto es debido al informe de diseño de tácticas que nos dan lo que se le dice el speech para la transmisión de información al mismo tiempo. A ver, veamos entonces tu productividad. Ok. En la evaluación de productividad, tenemos la productividad del proceso, que nos salió de un 70%, y la deficiencia de un 30%. El factor límite del 30%. Conclusiones. Porque, por este caso, voy a aclarar. Si me hacen todos los cálculos y no está la conclusión, la respuesta es cero. Ya saben. Y si la conclusión no está completa, tampoco tienen nota. Cuidado, entonces, tiene que estar completa. Esto para todos, toda la clase. Dale, Isabela. Está bien. La conclusión del proceso. La productividad del proceso de puesta en marcha es del 70% y su deficiencia es del 30%. De acuerdo a los parámetros de la empresa, el proceso es aceptable. Y la deficiencia está compuesta por un 63% por el proceso de diseño de tácticas y un 33% por el proceso de finanzas. Muy bien. Veamos entonces análisis del proceso. En el análisis del proceso tenemos dos debilidades. La primera debilidad serían las expectativas de la sociedad. La causa tenemos la realización de las actividades. A veces no son del agrado de parte de la sociedad. Y como consecuencia, tenemos la generación de cuestionamientos de la sociedad y hasta quejas durante la activación. También otra debilidad serían los imprevistos durante la puesta en marcha. Una de las causas más importantes es que surgen imprevistos no presupuestados que incrementan los costos de manera mínima que ya estaba presupuestado anteriormente por dirección al momento de hacer el contrato con la empresa externa. Como consecuencia tenemos, perdón. Bueno, fíjate que en ambos lados las consecuencias no son los análisis del efecto. Fíjate, la realización de actividades no es del agrado de la parte de la sociedad. Bueno, nos parece que sí, aunque pudiéramos haber precisado un poco más a qué se debe. En todo caso, sabemos que es un cuestionamiento de la sociedad y hay quejas. Esa es la consecuencia, no es la causa. Es la causa. O sea, hay quejas de la sociedad. Inclusive habría que analizar en qué sentido son las quejas. Porque sabiendo en qué sentido está la queja, nosotros podemos identificar en qué está afectando la emisión de la empresa. Los causas y consecuencias son idénticas. Es el mismo problema que hemos visto en el otro proceso. Sí, ingeniero. Lo mismo está abajo porque dice, surgen imprevistos no presupuestados que incrementan los costos de manera mínima. Y después, consecuencia, incremento mínimo de costos. Estás diciendo lo mismo que la causa. ¿Ya? Entonces, no está claro. Es lo mismo en fortalezas. Dice, cumplimiento del cronograma. Primero hay que definir si hay alguna fortaleza que afecta a la emisión. Eso es bien importante. Así como cumplimiento del cronograma, parece que no. Por eso hay que verificar eso bien. Pero lo mismo, que no se ve en la consecuencia de cómo contribuye a la emisión. Sí, sí, ingeniero. Está bien. Lo vamos a revisar. Hay que revisar el análisis de consecuencias urgente porque de eso depende todo el diagnóstico de productividad. Sí, ingeniero. Está bien. Muchas gracias. Está bien. Entonces, ahora vamos a pedir a... Ah, Edson. Pargo. Buen día, ingeniero. Hola, Edson. Ahora tú nos vas a analizar a la matriz de limitaciones y costos. Está bien. Me late que no es una buena matriz porque veo mucha tibieza en las decisiones. Está bien. Tenemos nuestra matriz de limitaciones y causas que... Conclusión de la deficiencia viendo la matriz de limitaciones y causas, eso. Es una de las cosas que tenemos que aprender a concluir viendo una matriz. Posiblemente les saque una foto de una matriz y les pida conclusiones. Está bien, ingeniero. A partir de la matriz de limitaciones y causas, se puede llegar a la conclusión de que la deficiencia del sistema está compuesta por un 38,10% de la influencia estática y un 61,9% de la influencia dinámica. Y lo que tenemos... Perdón, Edson. No te veo en la cámara. Algo está pasando. Perdón. ¿Se me puede ver? Ahora sí. Dale. Y también se puede concluir que se atiende como proceso limitante a lo que es diseño de tácticas y como proceso limitado a puesta en marcha. Esto se... Es limitado, ¿no? Muy bien. Como concepto está bien eso. Lo que preocupa es que el proceso limitante parece ser que está mal analizada las causas. Entonces, esto va a cambiar totalmente cuando revisen... Tienen que revisar todos los procesos, pero aparentemente desde el detalle, que no están bien analizadas las causas. Veamos entonces la... Escrito. ¿Cuál es la productividad del sistema? Está bien. Está bien. Está bien. En el diagnóstico de la productividad se tiene que... En todo el sistema tenemos dos procesos que son aceptables, cuatro procesos que son limitados y un proceso que no es aceptable. Dentro de los parámetros de la empresa se tiene que... Si la productividad sale mayor al 70% es aceptable, si sale entre 60 y 70% es limitado y si sale menor al 60% es no aceptable. Después de realizar cálculos de productividad tenemos que, como resultado, que la productividad del sistema es de un 61% y la deficiencia sería un 39%. Y de acuerdo a la productividad total del sistema o de la empresa es del 61% y la deficiencia es del 39%. De acuerdo a los parámetros de la empresa es limitada y la deficiencia está compuesta por una influencia dinámica de un 61,9% y una influencia estática del 38,10%. Y el proceso más limitante es el diseño de tácticas y el proceso limitado sería la puesta en marcha en general. Muy bien, Edson. Esta es otra pregunta que se hagan. Puede que les pregunte. El total de la conclusión de análisis de la productividad y entonces tienen que concluir con esto. ¿Sí? Bien. Giselle Morales. Gracias, Edson. Está bien, está bien. Giselle Morales. ¿Y ella? Giselle, ¿cuál es tu proceso? Diseño de tácticas. Uy, justo, el más limitante. Muy bien, Giselle. Vámonos a la matriz de limitaciones y causas. Te voy a hacer dos preguntas de examen sobre tu proceso. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto contribuye a la influencia estática la deficiencia de tu proceso? 7.14 por ciento, Inge. ¿La contribución se la mide? Sí, está bien. 7.14, cuida si me respondes ahí es parcialmente. 7.14 sobre qué? 7.14 sobre 16.67. ¿Cuánto contribuye a la influencia dinámica? Ah, perdón, Inge. 7.14 sobre 61.90. A la influencia estática. ¿Cuánto contribuye a tu proceso a la influencia estática? 7.14 sobre 38.10 por ciento, Inge. Exacto. Tienes que sacar el porcentaje y esa es tu respuesta en el examen. Ajá. Aclaros todos, preguntas, dudas de examen. Hasta ahí vamos bien, Alejandra. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Esta es un poco más difícil. Pero es pregunta de examen. Porque normalmente lo que tú concluyes es sobre la composición de tu deficiencia. ¿Sí? Está bien. De hecho, tienes dos grados de influencia en el proceso 3. Uno es el propio proceso y el otro es el proceso 7. ¿Cuánto contribuye la deficiencia causada a tu proceso a la influencia dinámica? Te voy a repetir la pregunta porque no es fácil, pero es la más típica del examen. ¿Cuánto contribuye la deficiencia causada a tu proceso a la influencia dinámica? ¿Cuánto contribuye la deficiencia causada a tu proceso a la influencia dinámica? ¿Cuánto contribuye la deficiencia? Pregunta de examen normal. ¿Cuánto contribuye la deficiencia? ¿Cuánto sería el antecedente? Correcto. Correcto. ¿Dónde vemos? En el proceso 7. El proceso 7 está generando una deficiencia. Proceso 3 de 714. Esa es la deficiencia que está causada hacia el proceso 3. Ese 714 sobre 61 es la contribución a la dinámica de la deficiencia causada al proceso de tácticas. Sí, diseño y tácticas. Diseño y tácticas. Diseño y tácticas. Preguntas de los demás porque acabo de darles las preguntas claves del examen. ¿Se entendió? Cuidado que después cuando diga, bueno, andamos por terminada la clase y se queden 10. Es que no entendí una preguntita. No acepto preguntas después de que todo se retire o cerramos. ¿Por qué? Porque tengo otra clase después, o sea, que no puedo tampoco esperar. Y tampoco es bueno que les reabsorba a dos o tres y poner todo el curso. ¿Dudas o preguntas sobre esta pregunta? Vamos a hacer una más seguramente en el siguiente momento. Muy bien, Isabel. Entonces, que sí que conoces bastante el tema de la matriz. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir con Red de Limitaciones y Causas. Gracias, Isabel. Rosalía Mosquera. Red de Limitaciones y Causas. Buenos días, Ingeniero. Buenos días, Rosalía. Ya, ¿cómo? Ya, ok. Tu proceso tres es el proceso más limitante. Sí, el proceso tres es más limitante. Ya, entonces podemos ver las cadenas que han identificado. Sí, sí, por, empezamos, o sea, del proceso tres, si nos vamos de manera, la cadena, la cadena cerrada, que es el proceso tres, nos vamos al proceso cuatro, del proceso cuatro, al proceso siete, del proceso siete, volvemos continuamente al proceso tres. A ver, vamos atrás, no hubo visto yo eso. Sí, del proceso cuatro. Ah, ya, ok, está bien, está bien, ya, listo. ¿Y cuál es el otro, la otra cadena? La otra cadena es del proceso tres al proceso dos, y del proceso dos al proceso siete, y este mismo vuelve al proceso tres, la cadena cerrada. ¿Y quién es una abierta, no? Sí, es el proceso tres, nos vamos al proceso cuatro, y este mismo, el proceso cuatro se va al proceso cinco. Muy bien. Entonces, ¿qué han planteado ustedes para hacer análisis del sistema? ¿Por qué no la abierta, la abierta? Ah, ya, porque las dos primeras contribuyen en veintitrés, ok. Sí. Entonces, análisis de recursividad. Identificación de cadena, tenemos del proceso tres al proceso cuatro, y este mismo al proceso siete, y este vuelve al proceso tres, con una deficiencia del veintitrés coma ochenta por ciento. Como el siguiente, tenemos del proceso tres al proceso dos, este mismo se va al proceso siete, y este vuelve al proceso tres, con una deficiencia del veintiuno coma cuarenta y dos, y la abierta, que va del tres al cuatro, de cuatro a cinco, con una deficiencia del catorce coma veintitrés por ciento. Ya, ¿han encontrado alguna relación o interconexión entre los católicos críticos identificados en la recursividad? Y es que me parece raro, porque el proceso tres tiene informe de actividades como la única limitante, pero el proceso tres, ¿en qué está causando a expectativas de la sociedad de entrevistas durante la marcha? Y eso, ¿cuánto afecta en el, o sea, está causando, está causando problemas en personal competente? ¿Han analizado eso? ¿La interrelación que hay entre las deficiencias? No, creo que no. Entonces, ahí falta, hasta ahí han hecho bien, ahora falta el análisis de interrelaciones, que aparentemente no las hay. Lo vamos a hacer, Inge. Aquí de ahí salen las debilidades. A ver, vamos a ver. Gracias, Claudia. Vamos a ver con la última persona, Rodrigo Oliveira. Buen día, Inge. ¿Las debilidades, Rodrigo? ¿Me puede ver? Sí, te veo. ¿Las debilidades, Inge, o...? Las debilidades, pero deberían salir de la edad de recursividad. ¿Cuál es la, alguna que sale de la edad de recursividad? Ninguna. Sí, casi ninguna. No. Tenemos primero que concluir, entonces. Entonces, en la edad de recursividad falta conclusión. Hay que analizar. Sí. Se supone que hemos visto que... Bueno, de hecho, no está bien porque el proceso 3 parece que no es el más limitante. Pero sobre eso habría que ver cómo las deficiencias del proceso 3 están generando problemas al resto, o cómo es que el proceso 3 está desarrollando deficiencias en los procesos, en las cadenas. Y eso tenemos que analizar como primera debilidad, porque son las que circulan en el sistema. Ustedes han encontrado un 63% de dinámica. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver en los análisis interno. Análisis interno. Vamos a poner así. Falta análisis de recursividad. O sea, conclusiones de análisis de recursividad. Y a ver, ¿qué han puesto? Control de procesos. A ver, ¿dónde? A ver. De acuerdo con lo que anteriormente, y mostrando que el diseño de tácticas era el más limitante, tenemos que, y cada de estos son unas, un cuadro de bibliotecas que tenemos que nos presenta. Todo el proceso también. Tenemos el bajo crecimiento de la empresa. Su causa es que no se cuenta con estrategias adecuadas para la capacitación de nuevos clientes, desde el conocimiento de la marca. Su consecuencia de esto, ingresaría la dependencia de inscribimientos de los servicios de los clientes que nos concurren. La expectativa del propietario, los ingresos no aumentan de forma proporcional con el patrimonio. Y su consecuencia sería los propietarios no se encuentran satisfechos. En la planificación de la propuesta, el incumplimiento del tiempo establecido de la entrega de la propuesta como una causa y su consecuencia es las activaciones detrasadas. En las expectativas de la sociedad, la realización de las actividades no es del agrado de una parte de la sociedad y una consecuencia de que esto es que no genera un cuestionamiento, que genera cuestionamiento en la sociedad, ya que esto es que tenemos que hacer nuestras publicidades de una forma adecuada que no trate de dañar a la integridad de algún sector y para que esto no haya reclamos y se percuta en nuestra imagen como empresa. A ver, para empezar, Rodrigo, las consecuencias no son consecuencias en función de la visión. ¿No ves? Activaciones retrasadas no tienen nada que ver con la visión. ¿En qué me afecta la activación retrasada, por ejemplo? O la dependencia de requerimientos de los clientes. O sea, eso también está dentro del análisis de causa, debe ser un mejor análisis de causa y la consecuencia en qué me afecta a la visión para que sea un análisis interno. No está bien. No hay un análisis ahí, claro. Pero a ver, veamos. Expectativas de la sociedad. Creo que eso lo vimos. Veamos el proceso, creo que es el proceso de puesta en marcha, ¿no? Veamos el proceso de puesta en marcha nuevamente. ¿Viste ese proceso de puesta en marcha? Fíjate que en realidad el proceso de puesta en marcha con las expectativas de la sociedad. Vamos al análisis del proceso. Más allá, más allá. Análisis del proceso. La realización de las activaciones no es del lado de una parte transversal. Claro, está lo mismo, pero otra vez, es que el análisis no está bien. Bueno, al menos es consistente con lo que han puesto, pero no. Desde acá parte el análisis. Primero esto es en función de la misión, y allá es en función de la visión. Este vídeo lo vamos a mejorar. Entonces la consecuencia no está en función de la misión. Ahora, veamos fortalezas. En las portales que tenemos ING, lo seguimos en control del proceso. Las causas de esto es que los procesos cumplen con los objetivos y tareas que les asigna. Su consecuencia es una oferta de un servicio de calidad que cumple con los de querido. También tenemos la intercomunicación estrecha con el cliente. Su causa es la transmisión decíproca de información con el cliente. Su consecuencia es la satisfacción del cliente. El cumplimiento del cronograma tenemos como otra fortaleza que su causa es una buena organización del proceso de diseño de tácticas y puesta en marcha en el control de la situación. A ver, cumplimiento del cronograma, hasta los dos primeros aparentemente están en función de la visión. Pero el cumplimiento del cronograma volvemos. O sea, consecuencia es el cumplimiento del cronograma. Entonces, igual tenemos consecuencias no bien revisadas ni analizadas. ¿Sí? Pero vamos a ver... Veamos un poquito posicionamiento de la marca del cliente. Este me dice. Tenemos que una fortaleza de procedimiento más que el cliente y su causa es... Bueno, quiero ver el análisis de la... ¿En qué proceso está esto? Control de calidad. Veamos control de la calidad. Análisis del proceso. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos como fortaleza el procedimiento de la marca del... de la marca del cliente de la empresa. Y una causa es una buena interacción con los clientes objetivos de la empresa contratante. Una consecuencia es el producto presentado, pues es que el producto que estamos presentando se posiciona en el subconsciente de las personas. Vuelvo a decir, la consecuencia está directa a lo que pasa con el... con la fortaleza, no con la misión y misión. ¿Sí? Pero lo bueno es que hay consistencia entre lo que han hecho en el proceso con las conclusiones de la productividad, pero no ayuda. Sí, creo que quiero... En el subconsciente de la visión, tienen que manejar. Sí. Ok, gracias. Bueno, ahí estamos con ustedes. Bien, dudas, preguntas. Gracias, Grupo 4. Hasta aquí hemos llegado con ustedes. Hemos entrenado preguntas de examen. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Si no hay dudas, hemos entrenado varias preguntas de examen. Ahora vamos a volver a hacer con el Grupo 5. Este es el momento de que también presenten sus dudas e inquietudes. Bien. Grupo 5 me comparte pantalla. Buenos días, ingeniero. Ven, sí, ya le comparto la pantalla. Gracias, Grupo 5. Gracias, Grupo 5. Gracias, Grupo 5. ¿Se puede ver, ingeniero? Todavía se ve oscuro. Ahora sí. Ya. Entonces, nosotros habíamos visto hasta mapa de procesos y los procesos de inicio. Entonces, volvemos a mapa de procesos porque ahora vamos a entrar a sistemas de control. Está bien, ingeniero. Ya. Entonces, veamos comercialización. Factores críticos. ¿Quién es comercial? Creo que es Santos. Sí. Michelle Santos, ¿no? Sí. Entonces, Michelle. Ya. Me comentan los factores críticos y los indicadores. Como factores críticos, tenemos cuatro. Primero, la atención al cliente, ventas, entrega del producto y eficiencia del proceso. Los indicadores para evaluar la atención al cliente son satisfacción del cliente, porcentaje de reclamos, incremento de nuevos clientes, incremento de ventas. Y para la entrega del producto tenemos puntualidad en la entrega y para la eficiencia del proceso sería evaluar la eficiencia del costo de comercialización. El primer indicador de atención al cliente es un indicador de tipo eficacia y es blando. Y los demás indicadores son de eficacia, hasta antes de eficiencia y todos son duros. Está muy bien, está muy bien esa parte. Ahora, lo que vamos a ver es sistemas de control. Entonces, vamos a ver incremento en las ventas, por favor. El objetivo del control del incremento en las ventas es identificar el nivel de desempeño en ventas que tenemos en la empresa para evaluar las acciones estratégicas a tomar al respecto. El incremento de ventas se evalúa con la siguiente fórmula, que es ventas recientes, menos ventas anteriores, sobre ventas anteriores. El rango de aceptable, limitado o no aceptable es que el incremento de ventas es aceptable si se incrementa arriba o igual a un 2%. Es limitado si está entre 1 y 2% y es no aceptable si es menor al 1%. Ya, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. De hecho, el revisar el denominador dice ventas menores. ¿En el qué? ¿O qué quiere decir ventas menores? ¿No ve? Segundo, las fuentes de información no pueden ser diferentes, son las mismas fuentes de información. Porque las dos son sobreventas, tanto anteriores como las actuales. Sí. Entonces hay una incoherencia también. Pero la principal incoherencia además tampoco es el quién. Aquí denme el quién, ¿no? Pero el principal problema es que esto para todos los grupos no puedes medir el incremento de ventas al infinito. Porque no estamos manejando un control de procesos. Normalmente las ventas se basan en presupuesto de ventas, parece que es. Pero no se basa en que tiene que ser siempre más arriba que la anterior, más arriba que la anterior. Imagínate, sería un crecimiento infinito hacia arriba en varios años. No funciona así. Ustedes conocen, han estudiado la curva de la demanda. Llega un momento en que se estabiliza en base a la competencia. Sí. Entonces, vamos a poner acá, revisar el indicador, el indicador, el enfoque de crecimiento. Esto para todos los que hacen crecimiento es cuidado. Hay curva de la demanda. Entonces es preferible sobre el presupuesto. A veces se mide sobre el comportamiento del año anterior cuando son estacionales. Hay varias otras formas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, tú dónde y tú quién no son consistentes por las fuentes de información que debían tener las mismas ventas. Tanto recientes como ventas anteriores. Bien. Veamos tu comparador. Dice mayor o igual a 2%. Ya. Tu comparador está bien. Y veamos tu activador. En el caso de ser limitado, lo que hay que hacer es analizar las principales causas que provocan que haya, por ejemplo, un stock elevado frente a los productos terminados entregados al proceso. Y en caso de ser no aceptable, hay que analizar las estrategias con el proceso de dirección, comercialización y producción para la toma de decisiones. Ya estamos tomando acciones. Son sistemáticas de decisión para hallar las causas. Ahí ya estamos allá. Otra cosa es que nos reunimos con dirección y comercialización para analizar las causas del incremento de ventas. Eso es otra cosa. Pero para analizar ya estrategias ya es la que pone solución. No hay confusión con acciones. ¿Estamos? Sí. Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Tienes un compañero o compañera en tu... ¿Quién es? Denison. Denison Padra, ¿no? Sí. Denison. ¿Evaluación del proceso? Está bien. Bueno, para este caso hemos tomado que el porcentaje de reclamos no salió limitado en el factor crítico 1, que es la atención al cliente. Pero la atención al cliente era aceptable. Entonces, en la evaluación de los factores, hemos tomado ese factor como aceptable. En las ventas, el incremento de ventas y el aumento de los clientes, nos han salido indicadores aceptables. Por eso en la evaluación también hemos tomado como aceptable. En la entrega del producto, en cuanto a la puntualidad de la entrega, el valor del indicador nos salió para el limitado. Y en el valor también, pues, todo en la columna de los limitados. Y esto se debe a por el mismo proceso de comercialización. En la eficiencia del proceso, también nos salió limitado, es por eso que nos pasa así, y también en la causa. Muy bien. Veamos la conclusión de la evaluación del proceso. ¿Me muestras la evaluación y su conclusión? Bueno, primero hemos llegado a la productividad. En la fórmula, salió que un 75% y la deficiencia nos salió un 25%. En el factor limitante también nos salió un 50%. En el porcentaje de limitación del proceso, igual, es por eso que, en conclusión, tomando en cuenta los comparadores, que aceptable sería mayor o igual a 80% y el limitado, estemos hablando de 70% y 80%. El proceso de comercialización tiene una productividad del 75% y una deficiencia del 25%. De acuerdo a los parámetros que hemos tomado en cuenta, esto nos dice que es limitado, siendo el 50% el proceso de finanzas y el otro por ciento el mismo proceso de comercialización. Muy bien. Entonces, veamos análisis del proceso. Está muy bien la conclusión. No se olviden todos, entonces, cuando digamos evaluación del proceso, hay que llegar a la conclusión. Y ahora sí, el análisis. A ver, concentrémonos más que todo en las debilidades. Ah, cuidado. Ah, sí, está bien. Debilidades. Bueno, como tomamos en cuenta la puntualidad, en algunas direcciones, bueno, la causa es la dirección del cliente, que en algunas ocasiones tiende a ser compleja. Entonces, eso, cuando se lleva el mueble, no suelen encontrar la dirección, eso provoca temora y a veces el cliente tiene que salir y la entrega se detraza. Entonces, habría que hacer algo ahí para que las direcciones sean más claras, para que no tengan esos problemas. Pero parece una... A ver, mucho cuidado el análisis de causas. Vamos a ponerlo en debilidades. Revisar que las causas no sean operativas. Porque, por ejemplo, un tema de mala dirección, eso en un ratito se arregla. Eso es súper operativo. Entonces, oye, me reanima la dirección, bueno, a partir de ahora se pone la normativa de cómo tiene que escribir la dirección o la ubicación. Entonces, son operativas. Ejemplo, dirección. O sea, no podemos priorizar una debilidad de todo un proceso porque la dirección no es entendible. ¿No ves? Lo mismo hay que revisar ahí la consecuencia. ¿No ves? Está bien. O sea, la causa es generación como que genera entregas retrasadas. Muy bien. ¿En qué me afecta al cliente? O sea, pérdida de clientes. ¿En qué me afecta a la misión? Está bien. ¿No ves? Revisar consecuencias en función de la misión. ¿Sí? No está claro. Bien. Lo mismo ahí abajo, ¿no? Eficiencia del costo de comercialización. Me dicen mal la planificación del costo. Ok. O sea, ¿quién es el que le planifica el costo de comercialización de misión? Ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la causa es finanzas? Bueno, en ese caso, donas en cuenta que se tenía una planificación, pero que por los diferentes acontecimientos, pues, que no se han tomado en cuenta. Y a la hora de recibir los recursos, también ha habido una mala planificación con finanzas. Sí, pero no está clara la causa, porque la causa debería de edificar plenamente el costo de finanzas. O sea, no vamos a meter en cuenta. A ver, entonces, en fortalezas, donde debería, perdón, idem, el análisis de causas, causa no es claro respecto a finanzas. ¿Ya? Está bien. No está claro respecto a finanzas. Bien. Entonces, sí, de nuevo no estamos bien en los análisis de proceso. Entonces, ya podemos concluir como grupos toditos que si no hacemos un buen análisis de proceso, sus causas y cómo afectan a la emisión, nos va a salir cualquier cosa a la productividad del sistema. Pues, tenemos que revisar eso también. Sí, vamos a ir directamente ahora al proceso de finanzas, porque quiero ver si está analizado este tema. ¿Quién es proceso de finanzas? Yo, ingeniero, buenos días. Michelle. Sí. Ya, muy bien. Veamos tu evaluación de factores críticos. Ah, perdón, vamos a revisar un poquito tu sistema de control, ya. Pero creo que lo revisamos, no. ¿Finanzas ya revisamos antes? Todavía. Ah, ya, entonces aprovechamos. Un ratito, ratito, atrás, atrás, atrás. No, de hecho ya no revisamos misión, eso revisamos muestralmente en otros procesos. Ahora vamos a revisar factores críticos. Algo que nos interesa. Puntualidad en el desembolso. Revisemos sistemas de control. Para la puntualidad del desembolso de recursos económicos, lo que hicimos primero es tener el objeto que sería, el objetivo de control primero sería determinar el tiempo de retraso en los desembolsos para que los procesos puedan operar con normalidad. En este caso, para el cálculo, utilizamos la fecha de desembolso menos la fecha fijada con todos los procesos para el desembolso. En nuestro detector está la fecha de desembolso y la fecha fijada de desembolso. ¿Cuándo se va a realizar de manera mensual? ¿Y dónde? Más que todo, ambos datos los vamos a obtener del registro de informes de desembolso y lo vaya a realizar el proceso de finanzas, o sea, nosotros. Para ese caso, en el comparador utilizamos que aceptable va a ser si nos llegamos a retrasar menor o igual a un día. Para limitado, si nos retrasamos de dos a tres días. Y para el no aceptable, mayor a cuatro días. Para tener nuestro activador en el limitado, conocemos que si tenemos una fecha de desembolso entre dos y tres días, lo que realizaremos será una revisión de la planificación de desembolso y analizar las causas que están provocando esto. En el no aceptable, vamos a implementar un plan correctivo en el proceso de desembolso. Para la simulación, por ejemplo, hemos... Bueno, un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Este es un típico caso que podríamos poner en el examen. ¿Está mal? A ver. Vamos a poner este caso en el examen. ¿Qué es lo que nos marca el objeto? ¿Alguien puede decirnos? ¿O el qué del detector? ¿Nadie? Estamos midiendo desembolso con desembolso. Eso es operativo. Si eso no me responde ese examen, estás arruinado. Porque sí que no hemos aprendido nada. Es operativo. Estamos analizando desembolso con desembolso y el comparador te lo marca. Si le muestras un día, nosotros haces tres o dos días. Eso es sobre un desembolso. Estamos hablando de todos los desembolsos promedios. ¿Ya? Entonces, de hecho, el objeto, el detector y el comparador son operativos. ¿Sí? Hay que hacerlo por separado. Objeto, operativo, tal, tal. Ahora, porque en el detector, a la vez, el dónde y el quién del numerador no corresponde. Porque no podemos, la misma persona de finanzas no puede poner fecha de desembolso y todo. Ahí ya tendría que ser un registro de conformidad de los procesos. Debería ser un registro de entrega de los procesos, no tanto de informe. ¿Y quién solamente para los procesos? Porque si no, se vuelve perverso. Yo tengo un formulario en que digo cuándo entrego, cuándo no. Ah, sí, este le cambia, no va la fecha. Ya no sería una buena fuente de información fidelizna. Entonces, cuidado en el dónde. Los procesos. Y último, por un punto, ¿quién me analiza el activador? Andrea. En el activador no aceptable están proponiendo una acción de solución y no una sistemática de decisión. Correcto, eso también tenemos que ponerlo en las, uy, en los grupos, algunos están fuertes. Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos. Ganaron el punto. Entonces, en no aceptable, Michelle, estamos proponiendo acciones. Entonces, es muy parecido al problema que vimos en tu otro compañero, en tu otro proceso. Entonces, a revisar esto. Pero aquí hay un proceso para ti. Veamos la evaluación del proceso. ¿Estás sola o alguien más te acompaña en el proceso? No, estoy sola, Inge. Ya, veamos la evaluación. Para el cálculo, en la evaluación. El proceso, sí. Ok. Primero, se revisa el cálculo de la productividad del proceso. Y según la evaluación que he estado anteriormente, podemos detectar que el proceso de finanzas tiene una productividad del 75%. Con una deficiencia del 25%. Y de acuerdo a los parámetros de la empresa que hemos definido, el proceso se encuentra inaceptable. Perdón, la productividad está bien. Pero quiero ver un ratito los factores críticos evaluados hacia atrás. O sea, desembolso anda bien. Es que lo que no se entiende es el problema que tiene comercial. Porque aquí ese informe está limitado. Liquidez está limitado. Pero supuestamente en puntualidad estamos bien. Entonces, fíjate que hay una inconsistencia ya para el análisis de productividad entre lo que comercial dijo, que hay un problema con el costo, con su eficiencia, que se debe a un tema de finanzas y que aquí en finanzas no aparece nada. Me dejo entender para todos los grupos. Cuidado. Hay una conclusión en comercial, creo que era. No sé si era el otro proceso. En que decía que la causa principal es finanzas. En el tema de eficiencia. Y aquí en finanzas, todo el tema respecto a los otros procesos, que debía ser optimización del proceso, que el presupuesto asignado y con toda la necesidad de gozo, está bien. ¿Vale? Entonces, la inversión en productividad está bien como concepto, pero deben revisar la inconsistencia de evaluación, evaluación de factores críticos con los otros procesos. Porque los otros procesos parece que no están conformes, o al menos hayan la causa en ustedes. Ejemplo, comercialización. De esto es que no sale bien el análisis de recursividad. Si el análisis que estoy haciendo yo, ahorita no está bien hecho, el análisis de recursividad sale cualquier cosa como nos ha pasado en el anterior grupo. Sí. Pues aquí es donde se tienen que hacer los buenos análisis. Muy bien. Veamos entonces tu conclusión, tu análisis de proceso. Ok. Como estaba comentando, el proceso de finanzas tiene una productividad del 75%. Sí, está bien. Este ya lo vi, está bastante bien y ya lo he puesto ok. Pero como te digo, como metodología, perdón, un ratito, escuchame, Michelle. Como metodología está bien, como análisis no, porque no es coherente la conclusión del factor crítico de desembolsos, optimización del proceso, como lo que dice el comercial. Ahora veamos el análisis de procesos, sí. Veamos debilidades. En la parte de debilidades pusimos los informes con un número de observaciones fuera del rango aceptable. En este caso, más que todo, me refería a que constantemente cuando llegamos a realizar informes para la dirección, se llega a presentar algunas observaciones que no están según su criterio aceptables. Por lo cual, la principal causa que se puede detectar sería el flujo de información deficiente entre los procesos de finanzas y compras y almacenes. En ocasiones suele existir esto porque tengo algunas observaciones debido a que anteriormente, compras y almacenes no me llegó a presentar un informe de acuerdo por respecto a lo que yo necesitaba. En lo cual, ¿qué ocasionaría? Una incoherencia en los informes entregados por compras perjudicando de esa manera en la toma de decisiones. La otra sería activos improductivos. Esto sería más que todo debido al elevado valor en el índice de solvencia y liquidez que está presentando la empresa en las últimas gestiones. Y eso también nos va a afectar en la toma de decisiones, ya que no vamos a llegar a evaluar los incrementos de activos improductivos. Y en ahí significaría que no estamos tomando estrategias para poder llegar a mover más la parte de inversiones en nuestra empresa. Ya, a ver, un momentito. Para empezar, debemos priorizar. Parece que estudiaron todos tus factores críticos. ¿Ven a ver? Priorizar factores críticos. Segundo, en debilidades y también en fortalezas. Vamos a poner así directamente las dos. Revisar las consecuencias en función de la misión. Fíjate que en la idea que me acabas de explicar. Cuando me dices, flujo de información deficiente, la incoherencia de informes entregados es lo mismo que la causa. O sea, es deficiente porque hay una incoherencia en los informes. Muy bien. ¿En qué me afecta eso a la misión? La toma de decisiones, ¿en qué sentido? Porque si la toma de decisiones está solo operativa o algo, no tiene sentido. ¿En qué realmente una falta de confirmar los informes podría afectar plenamente en la misión? ¿Sí? Entonces, ese análisis tenemos que llevar. De la toma de decisiones a los objetivos de misión. Lo mismo en activos improductivos. Muy bien. ¿En qué me afecta a la misión de la empresa? Porque inclusive así de repente alguna de estas o las fortalezas se van a filtrar. Ah, no, vean, no afectan mucho a la misión. Entonces, los analizamos, pero no los priorizamos. A ver, es en función de la misión. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a corregir todas las observaciones que están haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces, ahora nos vamos a ir. Jimena Quispe. Jimena Quispe. Sí, ingeniero. Jimena. Tu cámara, eso es. Y nos vamos a ir, entonces, ahora a matriz de limitaciones y casos. Bien, nos comentas. Ya. Composición de la deficiencia. ¿Cómo? Composición de la deficiencia viendo la matriz. Ya, la deficiencia. Bueno, nuestro proceso está compuesto por la deficiencia dinámica del 50% y estática del 50%. Según nuestra tabla, nuestro proceso más, que más afecta, o que más influye en cuanto a limitación, es el proceso dos, que es de producción. O sea, el más limitante, el más limitado, es el más limitado, es el más limitado, es el proceso tres, si no me equivoco, es comercialización. Comercialización. Y ya. ¿Qué más concluimos en esta, Patriz? Después, tenemos también como procesos que se, o sea, que se limita entre sí, sería mi proceso, que es el proceso cinco, de control de calidad. Y antes, antes de continuar, quisiera añadir de que tienen que hacer algunas correcciones de acuerdo a lo que observo a mis anteriores compañeros, como a los anteriores grupos. Ya, no hay problema. Por el momento, la conclusión de la deficiencia está bastante bien. 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 Entonces, vamos a... Gracias, Jimena. Vamos, Rodrigo Reque. Productividad del sistema. Buenos días, Inge. ¿Me logra ver? Sí, la productividad del sistema, por favor. Está bien, Inge. Una vez desarrollado los análisis anteriormente, se determinó, bueno, se detectó que en todo el sistema, en toda la empresa, tenemos lo que son una... Bueno, dos actividades que son acertados, dos procesos acertados, dos limitados y tres no aceptables. De este modo, teniendo una productividad del 53,57% y una deficiencia del 46,43%. Muy bien. Rodrigo, la conclusión de productividad. Bueno, la productividad total de la empresa es del 53,57% y su deficiencia del 46,43%. Según los parámetros establecidos por la empresa, tenemos como no aceptable, la productividad de la empresa es no aceptable, el sistema es no aceptable. Siendo el proceso que más nos limita compras y almacenes con un 26,19% y el proceso más limitado llega a ser producción con un 14,29%. La deficiencia está compuesta por un 50% de influencia dinámica y un 50% de influencia estática. Y vamos atrás a la limitriz. No hablaron de compras y almacenes. Eso, Inge. Había un pequeño error de mi compañera. El proceso 2 es compras y almacén y el proceso 3 es producción. La producción digo que sí. Pero el error que está en la conclusión es que no está el proceso que más autolimita. Y una conclusión que no está completa, no está completa. Porque en el caso de esto es la estática que no influye. Vamos a hacer la corrección. ¿Cuál es tu proceso? Producción. ¿Proceso 3? Sí. ¿Cuánto contribuye a la estática tu proceso? A la estática contribuirá un 7,1450. Error conceptual. Error conceptual. A la estática no contribuyes en nada. Esas son preguntas de examen. A la estática contribuye un 0%, Inge, perdón. Es lo que te ha preguntado. Cuidado. No es lo que tú crees, sino lo que yo pregunto. Eso tienes que saber leer en examen. Ya está. Sí, está bien. Fue mejor, Inge. ¿Y cuánto contribuye la deficiencia causada en tu proceso a la influencia dinámica? A la dinámica en un 7,1450. La deficiencia, escucha bien, no te precipites. ¿Cuánto contribuye la deficiencia causada a tu proceso a la influencia dinámica? A mi proceso. Un 14,29 sobre 50%. Sobre 50, ok. Entonces, cuidado con la estática. ¿Ya? Muy bien, gracias, Rodrigo. Vamos entonces ahora a Nicole Cejas. Red de limitaciones y causas. Buenos días, Inge. ¿Me logra ver? No, todavía no. Red de limitaciones y causas. Dale, Nicole. Ahora sí te veo. Bueno, en nuestra hora de limitaciones y causas tenemos el proceso 2, que es el con el que estamos empezando. Del proceso 2 pasamos al proceso 3. Perdón, estoy teniendo un problema, Inge. No hay problema, te esperamos. Tranquila, arreglamos. Ahí tiene. No. No hay problema. No hay problema. Está bien. Empezamos del proceso dos, que es el proceso más limitante. Y, bueno, haciendo un análisis tenemos una red cerrada, que sería del proceso dos. A ver, veamos las cadenas, las cadenas, por favor. Siguiente, Darwin. Tenemos lo que es del proceso dos al proceso tres, al proceso seis, al siete y de vuelta al dos. Tenemos una abierta, que es del seis al cuatro y al uno. Y tenemos la simple, que es del dos al uno. Ya, que ya no es muy relevante. Sí. Como deficiencia de esta cadena, de la que es cerrada, tenemos el treinta y tres coma treinta y cuatro por ciento. Ya. La siguiente, por favor. Y de esta otra, que era la abierta, tenemos la deficiencia, que es del treinta y tres coma treinta y tres por ciento. Ya. Y de las. Esas ya son muy chiquitas para priorizar análisis, ¿no? Pero está bien, las han hecho. Entonces, ahora, cadenas está bien detectado. Ahora veamos análisis de recursividad. Bueno, en el análisis de recursividad, bueno, viendo las correcciones del anterior grupo, no tenemos lo que son las conclusiones, pero tenemos lo que es nuestro cuadro. Ya, entonces, lo que pasa es analizar las interrelaciones, ¿no? Sí, nos falta eso, que vamos a corregirlo, ingeniero, porque no teníamos, no lo tuvimos en cuenta al momento de realizar esto. Claro. Porque el momento de poner las debilidades son las primeras que tienen que ser y son las que aportan a la dinámica, sobre todo. O, en este caso, también debían priorizar la estática. Sí, vamos a ver esas diferencias. Nos vamos un poquito atrás, Mayri. Atrás, atrás, a Matriz. Ya, habíamos visto, el que más contribuye a la estática es el proceso cinco, ¿sí? Sí. Ya. ¿Qué es el proceso cinco? El proceso cinco es control y control de calidad, ingeniero. Muy bien. Darwin, ¿nos podemos ir al proceso cinco, su análisis de proceso? ¿Qué es el proceso cinco? Análisis, al final, conclusión. Bueno, la consecuencia está mal hecha acá, aunque no es tu proceso, Mayri, porque el tiempo de control del proceso se prolonga, dice, ¿no? Por eso terminamos de gran tamaño, no los diseños se ha pedido de nuestra gente, el cual no tiene estándar de control, normas rigurosas por su control. Bueno, no está clara la consecuencia. A ver, ¿cómo lo han enfocado? Porque este es el proceso que más se autolimita. Veamos como debilidad, debería ser eficacia del proceso de calidad, ¿no? De control. Vamos, vamos a debilidades, final, Darwin. Ahí hay que saber nombrar bien el factor crítico, pues si ponemos eficacia del proceso no se sabe qué es. ¿Dónde está la eficacia del proceso? Ah, está eficacia de calidad. Sí. Mira que ahí la consecuencia está un poco mejor, pero de nuevo, no está en función de la visión. Sí, eso es parte del análisis de causas, ese incremento de tiempo. ¿En qué me afecta la visión? Porque en base a eso también yo puedo definir, si no hubiese sido un tema muy de solución rápida, porque cuando digo que afecta la visión es que me está afectando de aquí a cinco años. Ahí es donde yo priorizo las debilidades. Está bien. A ver, vamos, expectativas de la Junta Directiva, dices, expectativas de rentabilidad altas por la Junta Directiva y certificación de la Junta Directiva para lo alcanzar. Ya, algunos de las consecuencias están muy ligadas a la causa, entonces eso vamos a poner. Algunas consecuencias, como la de la selección de proveedores y la que hemos visto de control de calidad, están dentro del análisis de causas y no en función de la visión. Entonces, esto es urgente revisar porque esto también le voy a permitir priorizar. Está bien, ingeniero. Tanto en fortalezas como en debilidades. Bueno, veamos una fortaleza. Claro, fíjate en desempeño del personal, a no ser que desempeño esté con la propuesta de valor. Vamos a ver eso. Desempeño del personal. ¿Tú qué proceso eres, Mayli? Control de calidad. Control de calidad, justo lo que vimos. Bien, desempeño del personal. Veamos la propuesta. Esta es una fortaleza, dice, en el ámbito laboral. Fíjense que la causa no está relacionada con la consecuencia. La causa no está relacionada con la consecuencia. Vamos a poner aquí. En fortalezas. La causa no tiene relación con la consecuencia. Aunque la consecuencia puede ser en función de la visión, eso sí. Consecuencia, ejemplo, desempeño. A ver, un último cruce, Darwin. Nos vamos a visión, propuesta de valor a los empleados. ¿Por qué empleados? No, atrás, atrás. Proveedores, clientes, personal. ¡Ujú! Cuidado, en visión. Ahí hay acciones más que propuestas de valor. Bueno, qué pena. Pensé que estaba lo que decía en visión. El por qué. Esto es falta mejor. Estaba muy bien todo lo que han hecho, solo que esto los lleva a la falta mejora continua. Confusión con acciones y o estrategias. No son propuestas de valor. ¿Sí? Ahí hay una confusión. No es la solución lo que me dijeron. Tiene que proponer sobre toda la expectativa, qué objetivos nosotros vamos a hacer para cubrir esas expectativas. Objetivos, no acciones. Esto hay que arreglar. Y bueno, no es coherente con la consecuencia. Entonces, plantea. Yo creo que está ahí abajo. Sistema de cualificación es basado en rendimiento personal. Pero esa no es la... A ver, veamos la formulación de visión. Darín, la siguiente. Ahí está. ¿Dónde está? Los clientes contaban con relación. Es un poquito larga, ¿sí? Pero ¿dónde está el trabajador? A ver, mail y si me ayudas a encontrar. Yo no encuentro nada sobre el trabajo. Y con altamente... Dice, si el logro será gracias al equipo de trabajo altamente calificado y comprometido debido a las capacitaciones ofrecidas y nuestro sistema de bonificaciones. Bueno, ahí la propuesta es capacitación y gestión de desempeño, posiblemente bonificación, pero no está claro ni en el análisis final de la... de lo que hemos visto como fortaleza, ni tampoco está aquí claro la propuesta de valor. Porque no es consistente con la propuesta de valor es muy larga la visión. Eso también vamos a poner en formulación. No es breve. Sí, a revisar visión. Está bien, ingeniero. Lo vamos a revisar. Listo. Muchas gracias al grupo cinco. Dudas, preguntas, obviamente ya no salen todos. Igual desde ahora no van a salir todos. Van a salir dos o tres, porque así es la segunda parte. Solo son tomas de decisiones grupales. Cada persona que representa tiene que saber representar la opinión de su grupo. Dudas, preguntas. Muy bien. Si no hay dudas, creo que ya están listos para el examen. Vamos a hacer entonces un último grupo. Vamos a ver el grupo dos. ¿Sí? Me comparte la pantalla. Grupo número dos. Enseguida le comparte, ingeniero. ¿Usted lo va a ver, ingeniero? Ahorita recién está. Ahora sí. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Bien. Vamos con el grupo dos. Entonces. Basilia. Basilia Coso. ¿Cuál es tu proceso? Ya habíamos visto hasta sistemas de control. Vamos a ver evaluación. Sale rápidamente, Basilia, tu proceso. Buenos días, ingeniero. Buen día, Basilia. Comercialización. Muy bien. ¿Estás sola o con alguien más? Estás en comercial. Con la Andrea. Andrea, ¿qué es? Estrada. Sí, Andrea. Gracias, señor. Ya. Entonces, vamos a empezar con Basilia y después continuamos con Andrea. Basilia, vamos al proceso de comercialización. Factores críticos. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Esperamos un ratito. Sí, creo que está buscando las diapositivas. No sé si se logra ver. No, no, no. Algo ha pasado por el reto de salir y... A ver, voy a volver. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Sí, creo que está buscando a Ruth o se la afranca. Bien. Vamos, Ruth. Ya, ahora sí, ingeniero. Sí, ahora sí. Comercial, entonces tenemos ahí, a ver, la mitad de atrás. Ya. Ya. Dado con el incremento de ventas, esto es lo que han tomado en cuenta lo que he dicho el otro grupo. Vámonos directo a la evaluación, Basilia, pero les recomiendo revisar, ¿no?, el incremento de ventas. Ya. Tenemos como factores críticos. El primero tenemos con un proceso productivo. No, 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 no. No, no, no. Tú eras comercial. Ah, comercial. 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 ¿Ya? Bueno, primero tenemos factores críticos. El primero tenemos cliente. Y segundo tenemos ventas. Y la tercera tenemos atención. Y la cuarta desempeño del proceso. ¿A qué se viene el tema de atención? Ahí lo han puesto ustedes limitado y la causa cuatro. En la tasa de pedidos pendientes. A veces, a veces, en la empresa, digamos, quien nos pide demanda mayor, quien no está planeado, y luego desaparece. Y en ese caso no abastecemos lo que es la demanda. Y en eso nos hemos referido. Muy bien. Veamos la productividad de tu proceso. En la primera, productividad de proceso tenemos un porcentaje de 75% y la deficiencia tenemos 25%. Muy bien. Veamos la conclusión. El proceso de comercialización tiene una productividad de 75% y una deficiencia del 25%. Teniendo en cuenta los parámetros acordados de la empresa, este proceso es aceptable. La deficiencia está compuesta en un 50% por el proceso de finanzas y por el mismo proceso de comercialización con 50%. Muy bien. Ok, Brasilia. Veamos qué dice Andrea sobre análisis del proceso. Buenos días, ingeniero. Buen día. A ver, todo bien. Bueno, en la parte de análisis del proceso, como debilidad, pusimos a la parte de pedidos, que este indicador forma parte de la atención. Como causa está la mala programación de ventas y en consecuencia se tiene la demanda insatisfecha, lo cual afecta a la visión y al crecimiento, ¿no? Digo, al de la visión y el crecimiento de la empresa. Andrea, no es bueno tener un indicador como debilidad, sino un factor crítico, ¿ya? Entonces, el factor crítico, porque se supone que los indicadores son un conjunto que califica el factor crítico. Entonces, más bien, la debilidad está en la mala promoción de ventas por los pedidos realizados. ¿Vamos a ver? Ya, veamos en ventas. En la parte de fortaleza, indicamos, pusimos los dos factores críticos que salieron aceptables. Primero está ventas, como causa la atención al cliente que es eficiente. Y también nos brindamos la comodidad a los clientes. Esto involucra lo que son los pagos online, el transporte, el transporte, y demás. Entonces, nos lo tenemos con el brindar de ventas. Como consecuencia, tenemos la prioridad de los clientes y los clientes. En la parte del brindar, es decir, el brindar final, como causa está la puntualidad en entrega del producto y como consecuencia se tiene la satisfacción de los clientes. Ok. Muy bien. Veamos, entonces, gracias. Veamos el proceso de Alejandro Guzmán. Está bien. Solamente identifiquen el factor crítico y revisen si el incremento de ventas no es igual que el otro grupo sobre el mes anterior. Eso tiene que cambiar. Sí, si es justo lo que cometimos de hacerlo, lo vamos a conseguir. Vamos, como Alejandro. Alejandro. ¿Y tú eres? ¿No eres un señor? Ya. Bueno, tenemos cuatro factores críticos que son retención de talento humano que tienen dos indicadores, que es antigüedad del personal y exceso de personal. En el segundo factor crítico tenemos la evaluación del personal con sus indicadores de satisfacción en el trabajo y puntualidad del personal. Como tercer factor crítico tenemos la capacitación del personal con su indicador alcance de la capacitación. Y finalmente tenemos el cuarto parto crítico que es eficiencia del proceso con su indicador de costos de recursos humanos. Muy bien. Veamos la evaluación de tus factores críticos. Bueno, tenemos que el indicador del personal perdón, de antigüedad del personal cae en lo aceptable y exceso de personal en limitado. Esto para el factor crítico de retención de talento. Vemos que está entonces tomamos el más importante que yo quería hacer el limitado y para el siguiente tenemos para el factor crítico de evaluación del personal las satisfacciones del trabajo sale aceptable al igual que la puntualidad del personal. En el tercer factor crítico el alcance de la capacitación ha salido en el rango de aceptable y finalmente el costo de recursos humanos. El primero me interesa ¿por qué ha salido limitado y cuál es la causa? Ah, bueno, eso lo vamos a ver más. A ver, veamos tu análisis de productividad. Para el análisis de productividad nuestro proceso ha tenido una productividad del 75% y una deficiencia del 25%. ¿Tu conclusión me interesa? Como conclusión tenemos que la productividad del proceso de recursos humanos es del 75% y su deficiencia es del 25%. Comparando con los parámetros de la empresa este proceso se encuentra en el rango de aceptable. La deficiencia del proceso está compuesta por 50% por el proceso de dirección y 50% por el proceso de finanzas. Muy bien. Veamos el análisis del proceso por favor. Ya. El análisis del proceso lleguemos a tener debilidades como la retención del personal. En retención del personal que su causa llegaría a ser el exceso de personal en los procesos y mala asignación. La consecuencia de esto llegaría a ser los gastos innecesarios en sueldos y salarios. Ya. Falta priorizar Rodrigo porque me has colocado los cuatro factores críticos. Hay que priorizarlo. Y dos, las consecuencias no están muy en función de la visión. Deben estar en función de la visión. Son inmediatas, son más bien parte de la causa. De la misión, perdón, de la misión. Y el otro tema es que el mismo problema de tu compañera se identifica un indicador y un factor crítico. Tengo, vamos a ver. Ya. Eso hay que revisar Alejandro. Ya. Listo. Gracias Alejandro. Vamos directamente ahora a analizar con Jessica Coria la matriz de limitaciones y causas. Buen día, ingeniero. Buen día. Ya. Nos concluye sobre la matriz. Ya. En la matriz de limitaciones y causas tenemos un grado de influencia de la influencia dinámica de 69,46 y la influencia estática de 30,64. El proceso más limitante es el proceso de dirección con 25 y el proceso más limitado es el proceso de producción con 16,67. Ya, muy bien. ¿Cuál era el proceso más limitante? Perdón, me reiteras. El proceso de dirección con 25. Ya. Muy bien. ¿Tú qué proceso eres? Soy el proceso de dirección, ingeniero. Ah, tú eres el proceso de dirección. ¿Cuánto aportas a la influencia dinámica? A la influencia dinámica aporto 11,12 sobre 69,46. ¿Dónde? 11,12. Ah, perdón, perdón. Aporto el 25 sobre 69,46. Cuidado, ¿no? Ya, veamos la conclusión de la productividad del sistema. Ya, la productividad total de la empresa es de 58,33 y su deficiencia es de 41,67. De acuerdo a los parámetros de la empresa es no aceptable. La deficiencia está compuesta por una influencia dinámica del 69,46 y una influencia estática del 30,54. Procesos más limitantes de dirección y procesos más limitados de producción. Perfecto. Muy bien. Está bien la parte de análisis de productividad del sistema. Ahora vamos a irnos a RUT, Red de Limitaciones y Capsos. Está bien, compañero. Como red, ¿se me escucha, ¿no? Por favor, se ve en español. No, no se te ve, pero se te escucha. Sí. Bueno, señor, señor. ¿Ahora? Ahora sí, RUT, adelante. Ya. Como red de limitaciones y causas, esa es la que hemos encontrado dos cadenas cerradas y una abierta, como se puede observar en la gráfica. En la primera parte tenemos que va del proceso uno al proceso seis, del proceso seis al proceso cinco y del proceso cinco vuelve al proceso uno. La otra cadena que tenemos es la que va del proceso seis al proceso dos, del proceso dos va al proceso tres y del proceso tres vuelve al proceso uno. Y como cadena abierta tenemos la que va del proceso uno al proceso seis y del proceso seis al proceso cuatro, que se puede aparecer más aquí por separado y el de acá. Muy bien, las cadenas están bien identificadas. Veamos análisis de recursividad. Está bien. Según el análisis de recursividad, lo que hemos identificado es la que tiene la deficiencia del 22,4%. estas que va del proceso uno al proceso seis, del proceso seis al dos, del dos al tres y del tres al uno. El seis está afectado por el, su limitante hacia el proceso uno es la eficiencia del proceso a finanzas, su limitante de dos a seis es la eficiencia del proceso de compras y su limitante del proceso de producción hacia compras es el proceso de la puntualidad en la entrega de plazoformas referida a materia prima y el proceso productivo referente a dirección y su limitante hacia producciones la satisfacción de la expectativa de los socios es todo referido al costo de los altos costos de producción que lo vamos a detallar en las fortalezas ¿Cuál es la interrelación que ha encontrado el tema del costo de producción? Sí esto referido a la rentabilidad O sea la rentabilidad está limitada es que es al revés del problema a ver yo tengo un problema de eficiencia en el proceso de compras esto la causa la tiene producción no es al revés no está mal analizado el tema porque a ver si el proceso de compras el factor crítico de eficiencia el proceso de compras está afectado aparentemente ah no pero esto es cíclico hay ahí han encontrado una cíclica solo la cíclica han hecho el análisis 1 6 2 6 2 3 5 ok o sea que el proceso productivo afecta al de compras el de compras afecta a finanzas y finanzas afecta a producción a la vez afecta a producción ya puede ser está bien entonces entonces cuál es la debilidad que encuentran de esta conclusión paso a debilidades para explicarle ¿no ingeniero? perdón paso a debilidades para explicarle sí sí cuál es la debilidad principal que ha encontrado acá bien la debilidad principal que hemos encontrado en realidad son dos una que va referido al en este caso como lo había mencionado al proceso productivo y el otro es la eficiencia del proceso de finanzas en el proceso productivo como ya lo había mencionado falta la causa la falta de autorización de un presupuesto adicional destinado al mantenimiento de la maquinaria y eso es el incremento de desperdicio ocasionando daños al medio ambiente eso se refiere a nuestra visión pero esta falta de maquinaria hace que falta de mantenimiento hace el incremento de desperdicio que es la MEMA y eso es lo que ocasiona mayor costo de producción uno es eso y el otro es la eficiencia del proceso de finanzas que es la variación significativa de los presupuestos del presupuesto general debido a una mala gestión administrativa y la consecuencia es la disminución de la rentabilidad de la empresa esto a la par con dirección porque al final quien da la autorización la toma de decisión es dirección y bueno aparentemente las debilidades si bien hay una consistencia son muy puntuales o sea aparentemente a ver si nos vamos de nuevo a tu cadena tu cadena decía otra cosa muy interesante decía que el proceso productivo o sea está generando o sea problemas por el o sea está afectado por el costo de compras si un poquito ingeniero de esa parte se te ha cortado la micrófono ruta ingeniero se me escucha si si lo que te estoy anotando evidentemente no hay interacción como yo pensaba la existencia de finanzas y compras es otra cosa por respecto al costo productivo hubiera alguna interrelación de esa conclusión muy clara aquí antes mira debilidades hay que escribir la conclusión de interrelación que se tiene porque no es clara y cuando ya vemos las debilidades parece sumamente puntuales eficiencia de finanzas que yo no sé si son las importantes están en la red pero puede que no sean tan importantes como otras porque cuando hacemos este análisis supuestamente son las que no aportan a la dinámica pero cuando están interrelacionadas mi conclusión solo viendo lo que acabas de poner acá y lo que analizaste no tienen interrelaciones sobre todo entre finanzas compras y producción no hay o sea no hay tener interrelaciones no hay una debida importante extraída de acá excepto el costo productivo se me escucha ingeniero perdón si se me escucha porque la causa del costo productivo se debe más a un tema de ingeniería sin nada que ver con compras ni con finanzas a ver le voy a explicar por favor ingeniero si me permite para que se vuelva a entender tal vez no me he explicado bien bueno no has explicado bien lo que no se entiende o sea lo que yo veo es que no hay relación inclusive viendo tus causas no hay una relación entre las 6 las 2 y las 3 no hay la relación que existe ingeniero es debido a que bueno principalmente la limitante para finanzas es el tema del presupuesto el presupuesto que se destina para la la decisión y materia materia prima y sumos la limitante es el proceso productivo y la puntualidad de entrega de plataforma en este caso habíamos relacionado si bien no se encuentra la relación con cínica es referente a lo que hemos dicho en las debilidades dice a la maquinaria no hay una dirección no hay un mantenimiento pero al decir que esa es la principal debilidad no tiene nada que ver con la relación para empezar el factor crítico 2 es eficiencia del proceso no es el costo de materia prima es la cuánto me cuesta el proceso de compras ese es el problema del factor crítico y en el factor crítico 3 es la eficiencia del proceso de finanzas cuánto me cuesta la gestión financiera entonces ninguno de los dos de hecho son temas de autolimitación más que temas de conexión no tienen sentido ni conexión con el proceso productivo en otras palabras las conclusiones que han hecho del proceso de finanzas y el proceso de compras posiblemente no está bien porque no hay una relación con temas de eficiencia pueden haber relaciones entre temas de eficacia pero la eficiencia no y peor si en el proceso productivo encontramos un tema de mantenimiento que no tiene nada que ver con la eficiencia de compras ni con finanzas lo máximo que podemos encontrar es una interrelación de eficiencia en reproducción y la satisfacción de dirección pero dirección como el proceso más limitante no está generando esa era la idea la idea de identificar cuál es el problema que general es el problema es el problema de la sensación de la sensación del 96 te lo recordas si era era referido a las consecuencias era referida justamente bueno, no se cumplía con la rentabilidad esperada justamente por los altos costos de producción que se tenía en el proceso de compras justo donde había fallas en el proceso productivo, esto es referente a la maquinaria y ahí es la relación y... Es que un ratito la rentabilidad está afectada por el alto costo de producción, el principal factor del alto costo de producción es el mantenimiento de maquinaria, es un tema interno no tiene nada que ver con compras A ver, vamos de nuevo a toda esta debilidad Disculpe que lo... Fíjate, acá vemos rentabilidad baja o sea, a ver, satisfacción de las expectativas, rentabilidad baja y ahí se queda ¿No ves? No hay un análisis de rentabilidad baja, eso debía estar en causas, y está muy bien la cosa En proceso productivo, el problema de la maquinaria, sí, y me dices que hay incremento de desperdicio, ok, es aumento de costos, pero eso es parte de la causa No está analizada bien la consecuencia Y las otras no tienen nada que ver con el tema de... Porque me dices, aumento de costos en mayor materia prima Eso debe ser parte de la causa pero no es particular la que se analiza Se están analizando eficiencia de finanzas y eficiencia de compras Sí Entonces, de nuevo Yo les estoy diciendo que falta una buena conclusión de las interrelaciones De nuevo, acá vamos a poner el análisis de causas Análisis de causas No contribuye A aclarar la interrelación Relación Y existe una confusión Con las consecuencias Entonces, ninguna de las dos ayuda Porque, digamos, si me dices Causa, rentabilidad baja Está bien Pero tenemos que ya analizar de a qué se debe Porque eso va a interrelacionarse solamente a otra debilidad Y así es sencillamente Pero tienen que ser claros también en sus análisis de procesos Posiblemente no están bien los análisis de procesos Entonces, al igual que los otros grupos esto tienen que revisarlo Está bien, Ingeniero Gracias por las observaciones Ya Muy bien Entonces Aquí quedamos ¿Dudas? ¿Para el examen? ¿Y demás? Gracias, Ruth Bueno, está listo Esas son las preguntas de examen Hemos hecho preguntas de examen en caditas de las tres revisiones Tengan claridad cuando hagan el análisis No se olviden lo que son causas y lo que son consecuencias Consecuencias siempre en función del objetivo de la empresa Ya sea misión en cuanto a procesos y cuando ya estamos en llanos de complejidad en función de la visión Bien Si no hay más dudas nos vemos el día viernes con el examen del primer parcial Estén unos 15 minutos o unos 10 minutos antes Ya Para Comprobar que toda su conexión está bien Sí, Mauro Sí, buen día, ingeniero Es respecto al examen una duda más que todo Usted nos dijo que nos iba a dar un caso en específico para que nosotros lo como que le demos solución respecto a todo lo que hemos aprendido Entonces la pregunta para ese caso que usted nos va a dar tendríamos que crear una visión y una misión una misión y una visión también No, no todo está dentro del caso Pero no es que les doy un caso La diferencia con los otros examen es que posiblemente les dé varios casos como por ejemplo de algún grupo de ustedes voy a dar un proceso y sus fatores críticos y ustedes se van a analizar si es necesario marcar la misión o la visión como antecedente va a estar marcado eso o va a estar marcada la entrevista que han hecho en el TCU ¿Sí? Pero va a estar la información como para que ustedes pueden identificar misión, visión o cualquier otra pregunta de examen Si necesito que identifiquen cultura va a estar la cultura dentro de la redacción del caso Ah, y ya es que me refería más que todo que algunos factores críticos salen más de la misión y hay que plantearla Más son las consecuencias pero normalmente si ya están dados los factores críticos pues yo les voy a pedir más que todo la evaluación de un indicador ahí no tiene que ver nada con la misión y de repente ahí sí recién tienen que ver el análisis de proceso en función de la misión Gracias ¿Ya? Sí, sí Gracias Gracias Listo Bueno podemos dejar el mic Gracias